¿Qué es el doctor Manuel Garrido? ¿Qué pasó Gustavo Vélez durante los primeros meses del gobierno de Néstor Kirchner? ¿Cómo les va? Bien, muy bien. ¿Por qué esta decisión de incursionar en la política? Bueno, estando trabajando como jefe de investigaciones de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, recibí el ofrecimiento del doctor Ricardo Alfonsín para encabezar la lista de diputados de su partido por la capital federal y consideré que valía la pena volver a la lucha desde el Congreso. Usted sabe que mi experiencia es como fiscal, inclusive venía trabajando en eso contra el crimen organizado en Centroamérica, pero bueno, este es mi país y el doctor Ricardo Alfonsín me está dando la oportunidad de volver a aplicar mi experiencia desde el Congreso. Y creo que el Congreso es un lugar desde el que también se puede hacer justicia. Usted tuvo su pasaje por la política y al final fue duro. ¿Por qué la insistencia? En aquel momento consideré que fue una intervención más técnica, ¿no? Como Secretario de Justicia con el doctor Vélez en el Ministerio, después casi un año de interventor en Santiago del Estero, y desde el 2005 dedicado a mi actividad privada, donde me estaba yendo bien y estaba cómodo. Ahora, la verdad que uno ve lo que ha ocurrido desde entonces a la fecha y uno no se despoja de la vocación por lo público y sinceramente uno está en contacto, entre ellos por ejemplo con Graciela Ocaña, que creo que es la factotum de que haya dado este paso, y sinceramente lo decidí porque estoy convencido que está en juego la libertad y las instituciones de la República, y me parece que hay que contribuir con un espacio como es el de Francisco de Narváez, como es el de Ricardo Alfonsín, porque me da la sensación que hay hechos notorios, no es una opinión personal. Hay que hacerse culpar. Hay un riesgo institucional muy serio y hay que tratar de contribuir a que eso tenga un límite. Por supuesto que las circunstancias de la presencia de ustedes tienen mucho que ver además con hechos muy concretos. Usted fue el fiscal de Escanja, entre otras cosas le tocó trabajar esa causa que conoce junto con, bueno, el famoso ya tema del INDEC, ¿no es cierto?, legendario. El Ministro de Vida acaba de decir que no hubo sobreprecios y demás, en una pericia de los peritos de la Corte Suprema. No puedo dejar de preguntarle, por lo menos su primera impresión. Mire, es obvio que los que están sospechados de ilícitos intenten defenderse, por ejemplo, en este caso con una cortina de humo, es decir, una peritación cuyos alcances, digamos, no están claros, y antes de que haya una decisión judicial sobre eso. Lo que le puedo decir, porque obviamente la peritación no la conozco, es que una de las últimas cosas que hice como fiscal fue recurrir contra una decisión que declaraba la nobilidad de una grabación de una investigación interna de la empresa en la que claramente surgía que había habido pago de comisiones. Otra cosa que le diría es que no es la primera vez que peritaciones de este tipo emitidas por el cuerpo de peritos contadores de la Corte Suprema dejan mucho que desear. La verdad que desconozco en particular esta peritación, pero habría que ver cómo se elaboró esta peritación, exactamente qué dice, y ver qué visos de seriedad tiene esto, que además se contradice con otros elementos que están agregados a la causa. Doctor Lanús, usted conoció al kirchnerismo en su génesis, así que tiene una experiencia muy importante de lo que se está viviendo, aquello que se vivió que terminó con una salida muy abrupta de todos ustedes. ¿Está sorprendido por esto que está pasando en relación con los hechos de corrupción, la situación de la justicia, una justicia que no investiga a los funcionarios adecuadamente? Sí, obviamente estoy muy preocupado porque ha habido un cambio de 180 grados sin duda, se nombraban los jueces de acuerdo a los méritos de las ternas, no se tenía que esperar a proponer candidatos, a esperar a que saliera un artículo, una tapa de un diario diciendo que la Presidenta no enviaba ternas al Senado desde hacía meses pese a tenerlos en condiciones. La corrupción es escandalosa, escandalosa, pareciera que por obra y gracia del Espíritu Santo aparecen bolsas en los baños de los ministerios, en la época que yo estaba no había eso en los baños, así que no sé cómo llegan. Niegan la inflación y parece que no van al supermercado, dicen que no hay inseguridad, el año pasado el ministro, el jefe de gabinete decía que los radares no servían, que Argentina era un simple país de paso y que no había narcotráfico, y ayer la Presidenta en un anuncio netamente de campaña dice que va a poner un radar para que le dan escudo del norte, para que Argentina no sea presa en el narcotráfico y no sea lo mismo que Guatemala. Creo que no estaba en Guatemala, no conoce la realidad guatemalteca, y nuevamente se juega con la realidad de los argentinos con el intento de tratar de salir del encierro en el que están de una realidad que se la creen ellos solos, y es grave. Les pregunto a ustedes si por eso además tiene el interés de la presencia en cuanto a su providad como hombres de la justicia. Hoy ustedes cómo ven el desempeño de la justicia frente a lo que es la impronta del poder político. Bueno, hay una clara inacción frente a casos graves de corrupción, y una característica que es evidente es la impunidad de hechos graves de corrupción, y una justicia que no da respuestas eficaces, los casos duran indefinidamente, las causas de corrupción complejas duran un promedio de más de 14 años, los casos terminan en prescripción de la acción penal, se dan estas manipulaciones con las peritaciones, no hay respuesta. Claramente hay una situación de impunidad que obviamente responde por un lado a vínculos indebidos entre la justicia, por lo menos la justicia federal y el poder político, y obviamente un contexto de falta de control de la actuación de los jueces. Recuerdo, y usted corrige a mí si la memoria me falla, que uno de los proyectos que había tenido aquella gestión del doctor Vélez, que hoy, le diría que en muchos casos merecería ser revisada por la importancia, era el de la modificación de las circunstancias o de los juzgados federales, que son los que investigan los hechos de corrupción de los funcionarios. Sí, sin duda, fue uno de los proyectos que impulsó y que se presentó, lo presentó el ministro Vélez con el presidente Néstor Kirchner en clase de gobierno. Eso y otros más, muchísimos más. Era un gran plan de reforma del sistema judicial y de seguridad que quedó en la nada. ¿Por qué? Y porque hoy no hay interés en que las instituciones funcionen. ¿Cómo puede ser que la Oficina Anticorrupción prorrogue el plazo para presentar las declaraciones juradas así alegremente, casualmente, ocho días después que van a ser las primarias? ¿Qué hay un Joc Lender para esconder en las declaraciones juradas? ¿Qué hay para esconder? No tiene explicación. Lo de la UIF cajoneando por un año la denuncia que hizo una diputada de la coalición contra Joc Lender hasta que resultó inaguantable dentro del cajón y la tuvieron que sacar. Evidentemente ha sido un gobierno que ha perdido el horizonte y que está encerrado y ha caído de su corrupción, de su negación y de su autismo y que está cada vez más divorciada de la realidad de la gente. Antes se conocía lo que la gente necesitaba y se atendía a la necesidad de la gente. Hoy lo único que interesa es consolidar el espacio de poder con un autoritarismo que quedó evidenciado en la forma en que se eligieron candidatos. ¿Era tan distinto el kirchnerismo? Insisto, su experiencia tiene un valor enorme, ¿no es cierto? Porque usted se lo convocó en base a su prestigio. Mira, había ministros de la talla de Bielsa, de la baña, de Belis, se formó una Corte Suprema de lujo y hoy se toman el atrevimiento de desoír un fallo de la Corte como es reponer al procurador Sosa en Santa Cruz, la provincia de los Kirchner, y no pasa nada. En un país como la gente, eso es causal de juicio político. ¿Cómo puede ser que esté un precedente de la Corte Suprema sin ser de su Corte Suprema? La designó este y tuve el honor de participar con el ministro Belis en la conformación del decreto 222, escuchando a la sociedad civil. Y hoy esa Corte, que es un lujo y nadie la cuestiona, esta gente la desatiende. Entonces, había un antes y hoy, francamente, por eso yo digo que hay tres gobiernos de Kirchner. 2003, 2005, 2005, 2007 y 2007 hasta la fecha. Doctor Garrido, en este marco, porque por supuesto el tema de la corrupción es un tema atinente a la política y la corroe fuertemente. Usted llega recién a la actividad política. ¿Percibe más allá de lo que son las candidaturas, las campañas y demás, una voluntad genérica de dar pasos serios para combatir este fenómeno? Mire, yo solamente puedo hablarle por Ricardo Alfonsín, que es el que me convocó. Y, digamos, si él está convocando a alguien que viene trabajando en estos temas, que, digamos, obviamente mi intención es impulsar la agenda de la transparencia y fomentar el rol del control del Congreso. Si él me está convocando es porque, digamos, tiene voluntad de trabajar en este tema, tal como él me manifestó. Así que, digamos, no puedo hablar por las otras fuerzas políticas. Sí puedo hablar, digamos, por lo que me manifestó y por la audacia de ofrecerle un lugar como el primer lugar en la lista de la Capital Federal a alguien extrapartidario como yo. Lo que puedo decir es que, digamos, creo por su audacia, por su actitud y por su ofrecimiento que tiene intenciones de trabajar en estos temas y de combatir la corrupción. Doctor, nos hace una última pregunta. Además, acudiendo a su rol casi de testimonio, ¿Gustavo Berlis es un perseguido político de la Argentina? Estoy convencido de que Gustavo Berlis sufre las consecuencias de haber dicho una verdad, que es que hay un sector de la SIDE que hay que investigar, que hay que ponerle la lupa, que hay que democratizarla y que hay que ponerla bajo la árbitra de la legalidad. Gustavo Berlis tuvo ese atrevimiento, lo dijo e inmediatamente fue destituido y hoy todavía, siete años después de eso, sigue sometido a juicio penal y la verdad que es escandaloso. Sinceramente creo que es un hombre de descarto, que es un hombre de bien, es un hombre de la democracia y que está sufriendo las consecuencias de haber puesto al desnudo un flagelo de la Argentina, que es la ilegalidad de un sector de la SIDE. Doctor, muchas gracias. Vamos a estar después del corte con Gustavo Callegas y la crisis energética.